Let's go baby ya, voy de al par y más Que el tío va a empezar, con tu lista irá Deja todo por un lado Bienvenidas señoritas a nuestro viaje por la nena Que quiero hablar contigo Amor virtual Neon Chocolate Tú lo sabes Tú sabes Solo quiero verte Tú me enamoraste por la internet Dime que tengo que hacer Yo te quiero tener No sé qué ha pasado Yo me he enamorado De una nena virtual Yo la quiero atrapar El del arte No sé cómo esto sucedió De repente a mi vida llegó Una mujer bella Conceria Lo que quiero es estar conmigo Solo una amiga Con fotografía Y con la huevo Yo me encuentro todos los días Para ver su sonrisa Ella me hechiza Wow Con su cuerpo que no pisa La conocí en la net Dime que es lo que tengo que hacer Quiero ver Pa' poderte ver Pa' poderte tener Pa' poder devorarte Pa' meter tu piel Y me vas superando La hora que te conecto Pa' poder platicar contigo Yo quiero ser lo que tengo que hacer Y decirte cosas al oído Tú me enamoraste Por la internet Dime que tengo que hacer Yo te quiero tener No sé qué ha pasado Yo me he enamorado De una nena virtual Yo la quiero atrapar Te envío mi corazón por un correo Pa' abrazarte y besarte Que me anhelo estar contigo Es lo que quiero Mi amor por ti Será sincero Conéctate Una hora más A escondida de tu pai Lo que yo quiero es contigo hablar Aunque sea de madrugada Ya me envío mi nena Un mensaje Que siento el plom para el diario Contigo me voy sin el que raje Pon la web no te me raje Estoy mi nena Un mensaje Que siento el plom para el diario Contigo me voy sin el que raje Pon la web no te me raje Tú me enamoraste Por la internet Dime que tengo que hacer Yo te quiero tener No sé qué ha pasado Yo me he enamorado De una nena virtual Yo la quiero atrapar Arte musical Tú sabes Chocolate Creatividad musical Me honro Tú eres mi amor virtual Tú lo sabes Esto es The Art Y mami Chocolate No sé qué ha pasado Pero Chocolate Estoy enamorado de ti Y tu sonrisa Wow Me honro Mami solo te he visto por fotografía Y por la web Pero dime que sabe Que hago más en ti Esto es The Art It's Money Girl Chocolate ¿Quién lo sabe? Mami Diedad Te lo sé repentin En cambio Solo te suscribete ¡Dilegad! O nicho Oalo Barrach Ola Chuchur Y